Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Pixels. Sí gente, así como lo oyen, vamos a hablar un poquito sobre Pixels. Hay un par de cositas que les quiero decir acerca de algunos cambios que han hecho. Así que si quieren saber todo lo que voy a hablar, quédense porque vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! La verdad, igualmente pues agregaron formas de completar la reputación necesaria para poder entonces usar el trade, usar el marketplace, ¿me entienden? Y hacer este trade ilimitado, que en este caso serían 2000 de reputación para tú poder hacer trade ilimitadamente, ¿me entienden? Pero sin embargo ya tú podrías hacer trading con otras personas, o sea, tú puedes... Con los 700 haces de forma limitada y con 2000 lo haces de forma ilimitada, o sea, no vas a poder tradear todo el tiempo que quieras. Y el marketplace pues entonces tienes acceso con 500 puntos de reputación, es suficiente para eso. Aquí habla un poquito sobre los puntos, bueno, la misión de los vinos de Butterberry, de Butterbrug creo que se dice, son 250, los vinos de Pogberry son 50 que te da, el darle el traguito ese que se le lleva a Yehoss es 150, el de Larina es 50, y las misiones de Fuggeri anteriormente no daban puntos de reputación, en cambio ahora sí los dan. Hasta donde yo sé lo único que servía, las misiones de Fuggeri era para que te diera la llave del éxito, y ahora te acaban de colocar este reputación, ¿ok? Cada una de las misiones te regala 75, o te da pues 75 puntos de reputación. Por el Discord te dan 150, creo que esto antes estaba en 50 y lo aumentaron, si no me equivoco. El Twitter 50, por conectar tu email son 50, por conectar tu teléfono son 50, por ser bitch son 1500, por ser un downer, que sería, o sea, ser dueño de una LAN serían 1500, y diariamente vas ganando 0.2 puntos de reputación conforme vas jugando en el juego, pues diariamente te lo vas ganando simplemente por ser usuario, ¿me entienden? Y las misiones esas de GGG, no recuerdo bien cómo se pronuncia el nombre, serían 300, ¿no? Eran 300 y ahora son 200 puntos, pero si tú haces todos estos, entonces puedes lograr una cantidad aceptable para poder hacer todo y poder continuar en el juego tranquilamente, así que no le veo tanta importancia a esto, no sé, creo que no es tan delicado, así que ja, se los digo para que lo tengan en cuenta. Aparte de eso, estos son los cambios que hicieron con una actualización que se hizo, y bueno, tampoco es la gran cosa, ¿no? Ya se los voy a leer, esto está en inglés, pero bueno, yo tengo aquí para traducirlo porque yo de inglés no sé mucho. Bueno, uno de los cambios, gente, es que ahora puedes eliminar los objetos propios desde la puerta, incluso aunque esté cerrado, o sea, si tú tienes objetos en una LAN que no vas a poder utilizar, básicamente, tú los puedes eliminar y te los puedes llevar aunque la puerta esté cerrada, ¿me entienden? O sea, tú te paras en la puerta y te puedes llevar tus objetos, básicamente. Y aparte de eso, hicieron algunos ajustes visuales que fue las tareas de las personas que tienen LAN y las personas que tienen BIT ahora tienen un color en el tablero. Las tareas BIT son como azulitas y las tareas de los dueños de LAN, de los downers o como sea que se pronuncie, son como anaranjaditas, así más o menos son ahora que se pueden apreciar en el tablero de Hazel, ¿ok? Dicen que también se han ajustado los botones de las puertas, no sé realmente qué quieren decir con eso. Se actualizaron algunos estilos de los menús de elaboración y también la información sobre las herramientas y los elementos también ha cambiado visualmente. O sea, hicieron unos cambios visuales que, bueno, realmente no le veo, digamos, que alguna importancia real. No sé, miren, esto ahora se ve amarillo y creo que si ponemos aquí para ver la información las letras se ven más bonitas. No sé, hicieron algunos cambios ahí que sinceramente no me parece nada del otro mundo. Así que nada, gente, bueno, les voy a mostrar lo del tablero, ¿me entienden? Miren, ahora aquí a mí no me salen misiones de dueño de LAN porque yo no tengo LAN. Supongo que por eso no me salen, nunca me han salido. Pero desde que está esta actualización solo veo azules que serían las de bit porque yo soy usuario bit y estas así que sean las que siempre hemos tenido que son normales, pues son las de los usuarios free, básicamente. Entonces si tú fueras dueño de LAN o si yo tuviera una LAN, también me saldrían misiones que en vez de verse así azulitas se verían como moraditas, como anaranjadas más o menos, ¿ok? Otra cosita que al parecer ajustaron un poquito el tablero y creo que ahora sí como que sale un poquito más de pixel que antes, pero tampoco es que salga tanto, ¿no? Pero sí como que lo ajustaron un poco y ahora sale un poquito más de pixel. Por lo menos ahora, por lo menos aunque sea dos o tres o cuatro píxeles me puedo sacar al día. Cuando antes no me sacaba, a veces pasaba hasta una semana sin sacar ni siquiera un pixel, ¿me entienden? Entonces va a parecer ahora sí lograron hacer un ajuste que realmente valió la pena. No sé si es solamente para mí, no sé si muchas personas todavía no están logrando ganar por lo menos cuatro píxeles al día, no sé. Aunque hay personas que se ganan veinte, treinta, no sé cómo lo harán. Bueno, yo no puedo ganarme esa cantidad por más que trate de hacerlo, por más que entregue tareas por montón aquí, nunca me he ganado una cantidad tan exagerada de píxeles en un día, ¿ok? Y nada gente, realmente como les digo, o sea, no he traído videos de pixel últimamente porque es que no hay mucho que decir, ¿me entienden? Aquí porque, ajá, es importante que sepan que hubo cambios, hubo unos pequeños cambios, cambios, perdón, en lo que sería el tema de la reputación y algunos ajustes que hicieron en el tablero, algunos ajustes visuales que hicieron dentro del juego, pero aparte de eso no hay nada más que comentarles, sinceramente. O sea, ¿qué más te voy a decir que ya no te haya dicho antes, me entiendes? O sea, el capítulo 2 todavía está próximo, no se sabe nada de cuándo va a llegar, su token, a pesar de que está bajando, él baja y sube, baja y sube, o sea, se mantiene en un precio no tan alejado de su precio de salida que fue de 0.40 centavos, 0.41 centavos más o menos, así que se podría decir que todavía tiene un valor que está bien, podría decirse que está bien porque no está tan alejado del precio actual en el que salió, ¿me entienden? cuando salió, cuando salió, del precio cuando salió. Ahora, si el token llegase a bajar más, es algo que posiblemente se espere cuando hagan la liberación del token que se va a hacer ahorita, va a bajar mucho probablemente, quizás hasta pueda pisar los 20, no sé. Es una especulación mía, la verdad, no sé, pero es muy probable que pueda bajar un poco, aunque después se pueda volver a disparar, es lo que se puede esperar sobre el token en este momento, sobre el token de Pixels. Yo, sinceramente, les recomendaría, yo, o sea, no les voy a recomendar, yo les digo, yo personalmente voy a guardar mis Pixels, todos los que me gane, para ver qué hago con ellos en el capítulo 2, ¿ok? Lo único que yo espero ahorita de Pixels es que por fin hagan el capítulo 2 para ver cómo va a quedar esto, para ver qué es lo que va a pasar, para ver cómo se va a continuar de ahí en adelante, ¿me entienden? Para ver todo lo que realmente tenemos que hacer, porque es que ahorita, sinceramente, no hay nada que comentar de Pixels, no hay nada que comentarles, nada. Yo, yo, personalmente, no tengo nada que comentarles de Pixels, sé que hay unas cositas por ahí que son estos, que están por aquí, que es ganarte esto, pero no sé, yo no le veo tanta importancia, entonces por eso quizás no lo he subido, pero igualmente en YouTube pueden conseguir mucha información sobre esto, hay como 3 o 4 YouTubers que todos los días suben dónde están estas ubicaciones de estos cuadritos, para hacer, pues, una cosita roja que se llama Infinity Power, si no me equivoco, que quizás la van a pedir más adelante, no sé para qué, y yo no me enfoqué tanto en mostrarles, porque en este caso creo que solo los usuarios Bit pueden conseguir todas las demás, no solamente los Fritz podían conseguir nada más las primeras, los usuarios Bit ya no las pueden conseguir, según lo que escuché decir por ahí, no sé si es verdad o es mentira, si alguien que sea usuario Fritz las puede conseguir todos los días, déjenlo en los comentarios, por lo menos para tratar al tanto de que los usuarios Bit sí las pueden obtener. ¿Qué va a pasar con esto? No sé, gente, no sé si me ha saltado alguna información, igualmente cuando ya se sepa lo que se va a hacer con esto, quizás yo les muestre en un show o en una publicación, no sé si haga un video sobre el tema, porque son cositas que realmente no me parecen importantes. O sea, vuelvo y repito, para mí ahorita no hay nada importante realmente que comentar sobre el juego, hasta que no llegue el capítulo 2. De resto, nada, gente, sigan subiendo, sigan subiendo sus niveles, sigan tratando de reunir recursos, traten de guardar la mayor cantidad de token que pueden, si es que lo quieren hacer, para ver entonces los cositas que vamos a tener que hacer gastos en el capítulo 2. Recuerden que en el capítulo 2 vamos a tener que mejorar nuestras pets, y son muchas cosas que se van a tener que hacer si realmente queremos continuar dentro del juego, porque el tema de las LAM y de las GIL va a ser muy complicado, ¿no? Porque eso, yo siempre lo he dicho, creo que va a ser muy complicado poder trabajar las tierras y las industrias. En este caso, pues las GIL también van a presentar tareas apartes, pero yo supongo, no sé, supongo que las tareas que la GIL en sí te va a pedir, también tienen que ver con cosas de recursos o cosas de farmeo, de casteo, ¿me entienden? O sea que para completar las tareas de la GIL, vas a tener que seguir, o sea, vas a tener que trabajar una tierra, trabajar una industria, trabajar todo lo que sea necesario trabajar para poder llevar los recursos que te pide la GIL. O sea, es como que, otra vez es como que especulando, porque realmente no sabemos cuáles son las tareas que van a pedir la GIL, pero si nos venimos viendo cómo viene siendo este Pixel desde que empezó hasta ahorita, pues se supone que todo lo que uno hace aquí es basado más que todo en lo que es farmeo, casteo y esas cosas. Entonces lo más lógico es que la GIL también las tareas que te pida, que no tienen nada que ver con lo del tablero de Heysel, es muy probable que las tareas que te pida también tengan que ver con temas de farmeo, casteo y esas cosas. E incluso, por ahí en algunos AMAS, recuerdo haber visto que comentaron algo sobre que vas a tener que ser miembro de una GIL para tener acceso a algunos recursos de mayor nivel, o sea, de tier 4, de tier tal, para poder completar ciertas tareas que tengan que ver con el tema de las GIL y tal, ¿me entienden? Entonces, eso desde cierto punto de vista me da a entender a mí que las GIL te van a pedir tareas referentes a lo que haces en PIXEL, o sea, a farmear, a castear y ese tipo de cosas, o a dropear, pues un ejemplo que te pidan ZAP, ¿me entienden? Que eso es algo que se dropea, igualmente vas a tener que utilizar las tierras. Entonces, utilizar las tierras de tu GIL o de tu LAN va a ser muy complicado porque son muchas las personas que van a estar ahí trabajándolas, así que trabajar las tierras va a ser complicado y eso es en lo que yo me he enfocado todo este tiempo, ¿ok? Igualmente necesitamos esperar que llegue por completo ese capítulo 2 para poder entonces estar seguros de todo lo que va a pasar. Y una vez que ese capítulo llegue, entonces ahí sí es muy probable que empiece a subir contenido full de PIXEL para poder explicar todo lo nuevo que va a llegar al juego, ¿ok? Así que gente, nada, recuerden los cambios que les comenté sobre la reputación, sobre esas cositas visuales que hicieron aquí en PIXEL que realmente no me parece nada importante y listo. Si hay alguna cosita importante que ustedes crean que yo haya debido mencionar, bueno, sería bonito de parte de ustedes dejar un aporte aquí abajo en la descripción con un comentario, perdón, aquí abajo en los comentarios sobre esa cosita importante que ustedes crean que sea necesario mencionar y que quizás yo me salté o me olvidé o quizás hasta yo ni siquiera tengo conocimiento de eso, ¿me entienden? Así que gente, espero que el video les haya gustado. De ser así, recuerden dejar su like, suscríbanse al canal, activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes, hasta una próxima oportunidad. Bye, bye, bye.